Hola a todos, bienvenidos a un nuevo blog. En el día de hoy estaremos recorriendo los vacunatorios donde se está aplicando el nuevo candidato a vacunar Abdala en Cuba, específicamente en Varadero. Nos encontramos en la calle 52 y Primera Avenida y vamos caminos hacia el Quitrín que se encuentra en la 55. Amigos recuerden suscribirse y para los que son nuevos por acá este canal se llama Laritip Ramírez. Como podemos observar el centro se encuentra adornado con las banderas, con globos, existe el distanciamiento. Nada más que entras te dan un numerito, el cual ya hacía el número 47 y están los doctores constantemente chequeando a la población, tomándole la presión a los que ya fueron vacunados. El primer paso que se da es pasar hacia un área de consulta donde te toman la presión y preguntan tus datos personales. Luego pasas hacia la sala de la vacunación donde te dan una tarjetita donde indica la vacuna. Aquí me dan el cartel, ya voy a entrar a vacunarme. Nos vemos pronto. Chicos, ya en esta puerta es donde me van a vacunar. Aquí yo tengo todo para vacunarme con Abdala. ¿Qué? Pero ya tú estás grabando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, no. Luego de la vacunación nos llevan a un área donde nos toman la presión y ahí debemos esperar alrededor de 40 minutos. Después nos dan el laptop donde nos entregan este cartelito que nos indica el próximo día de la vacunación y cuántas dosis debemos aplicarnos. Si les gustó este video recuerden suscribirse y denle like. Gracias.